¡Sí! 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 Despacito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, deja que te digan cosas al oído, para que te fuertes si no estás conmigo. Despacito, quiero resumirte a veces despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero mirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lunares favoritos, 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 baby. Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos, si no te olvides tu apellido. Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ¡Ay, bendito! Para que me sientas conmigo, para que me sientas conmigo. Pasito a pasito, sube, 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 si no, nos vamos pegando un poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca, tus lunares favoritos, 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 favoritos. Pasito a pasito, sube, 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 si no, nos vamos pegando un poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos, si no te olvides tu apellido. ¡Despacito! ¡Gracias! ¡Gracias!